No, no veo el futuro, quiero tenerte aquí Conmigo lo necesito así No pienses, no pienses en mañana Vamos a amarnos hoy Ahora, en este momento vivir Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz en tus ojos Brilla Eres un ángel Que alumbra mi corazón No, no quise decirte Que yo no quería saber De ti Tenía miedo sentir Pero tú Tú Me enseñaste A enfrentarme a la realidad A la verdad La realidad La verdad Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz en tus ojos Brilla Brillan 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 Eres un ángel Que alumbra mi corazón Y mira yo, trataré de olvidarte, pero ahora luce tus ojos. Mira, eres un ángel que alumbra mi corazón.